¡Hola chicas! Hola chicos, el tercer vídeo que grabo hoy, domingo así que me vais a ver en varios vídeos con el mismo look pero, a ver, podía levantarme, cambiarme de camiseta porque abajo estoy de pantalón corto, de andar por casa podía cambiarme algo, el look o lo que sea ponerme algo brillante o algo y así, bueno, os creéis que era otro día me parece una tontería, no lo voy a hacer vosotros sabéis que yo aprovecho para grabar los domingos normalmente, algunos sábados también, pero los domingos sobre todo y, bueno, pues grabo y no me voy a andar cambiando de look y tal para hacer que es en momentos diferentes no, yo no os engaño ni con eso nunca bueno, pues esta vez toca maquillaje os he grabado los productos terminados, normales de higiene, de baño, de pelo, cosmética de día, de noche y ahora toca las cositas de maquillaje vamos a empezar por cositas que voy a tirar accesorios de maquillaje que voy a tirar bueno, este realmente no es de maquillaje pero bueno, es una esponjilla de las Face Halo ya sabéis, las primeras que sacaron ahora, bueno, sacaron otras mucho más gorditas que las venden en todos los sitios tanto de marcas como de Amazon y es lo que yo siempre utilizo para desmaquillar os tenía que haberlo enseñado en el vídeo de los productos acabados también me olvidé de las mascarillas pero bueno, pues esta ya está muy trallada y la voy a tirar por otro lado, una borla de Dior que también la voy a sacar es una que llevo siempre cuando utilizo base en polvo base compacta no en polvo, sino base compacta pues es la que llevo en el bolso para aplicar pero bueno, ya está muy cochambrosa y la voy a sacar y esto, que era de camaleón que era una de esas esponjas de silicona que todas nos lanzamos a comprarlas cuando las sacaron y que eran una caca porque malísimas o sea, no por mucho que grandes youtubers nos sacaron diciendo uff, que bien que no chupaba maquillaje y se lo... yo compré varias y ninguna no funcionaba ninguna para nada era un trozo de plástico que tú untabas por la cara y te dejaba la base sin penetrar o sea, te la dejaba por encima de forma que bailaba no también voy a sacar esta brochita era para aplicar también maquillaje pero está ya muy no está sucia aunque la veis así no está sucia pues se ha quedado con maquillaje pero está ya era muy compacta pero ahora está dura era muy suave aunque está muy compacta esta sí que aplicaba el maquillaje súper bien pero bueno ya está muy 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 dura muy compactada así que se va me da pena pero se va y luego voy a sacar estas cuatro esponjas esta es la famosa de Belle y Palo y Palo de Yenic que me gustaba tanto y que nunca más sacó son estas dos pero están ya muy mordiditas no sé si las veréis están hechas polvo así que las voy a sacar aún me quedan dos pero estas las voy a sacar y luego tengo esta que creo que era de de Becano de bueno no me sale ahora la marca de Rihanna y era súper blandita súper buena pero fijaros está toda mordida ya por todos los lados la he usado muchísimo y esta que no tiene tanto tiempo que es de Guayloba que lo que le ha pasado es que la he manchado la he manchado con con labial no me ha salido no me limpio no me limpio bien está bastante guarrona así que la voy a tirar y me da pena porque es súper buena son súper buenas pero le metí esa mancha y me da rabia me da grima usarla así que todo esto se va vamos a empezar con prebase de prebases he acabado varias he acabado esta de Charlotte Tilbury ya sabéis la magic magic que la magic cream de Charlotte Tilbury es esa es una crema fantástica que te deja la piel preparadísima para luego aplicar el maquillaje yo creo que más que una prebase es una rehidratación que te deja la piel preciosa este tarro traía 30 mililitros pero tenías que aplicar muy poquita una crema que vale la pena sí pero es súper cara exageradamente cara todos los productos de Charlotte Tilbury ya sabéis que es tremendamente caro se justifica el precio yo creo que no porque la misma crema exactamente la misma crema la ha sacado Kiko en varias ocasiones ya lo sabéis que yo la tengo y es más grande sin embargo trae también 30 mililitros esta es una de las que sacó Kiko las ha sacado ya en dos formatos diferentes en dos colecciones diferentes y esta es una de ellas esta era de la colección del 25 aniversario y es exactamente igual y cuesta una cuarta parte o menos de la cuarta parte de lo que cuesta esta así que yo esta salvo que Kiko nunca más la vuelva a traer yo esta no la voy a coger si Kiko no la trae y y tengo ganas de ella entonces sí si no no porque es exageradamente cara una prebase para rojeces muy muy buena es pero que a mí está sin acabar pero bueno está casi casi acabada es esta de Make Up For Ever es la Stip 1 base para tapar rojeces yo esta la utilizaba mucho últimamente no la he utilizado pero la utilizaba mucho cuando tenía aquellos golpes de alergia que me ponían bueno pues me salían unos grupos de granitos rojos rojos pues la utilizaba y me iba muy bien es una crema que si vuelvo a tener problemas de ese tipo me la compraré seguro una crema no una prebase y luego una que es una pena ya no se puede conseguir porque es de beca que era esta no sé si la leeréis beca cero beca cero si creo que si que la leéis bueno esta esta prebase es fantástica pero fantástica totalmente fantástica la vendían como una base de maquillaje natural es decir una base no base lo que hacía era dejarte la piel lisita 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 y podías ir de esa forma bueno pues luego con el contorno con el coloreto lo que sea y sin necesidad de maquillaje yo la utilizaba como prebase porque es una prebase es a ver si queda algo por aquí el tarros de cristal muy bueno mira aquí consigo un poquito bueno no sé si la veréis ahí era transparente aquí no vais a ver el efecto pero sí que dejaba la piel súper lisa súper bonita muy muy bien no tenía olor y la verdad es que me ha dado una pena terminarla tremenda pero tenía que terminarla porque se me iba a estropear la verdad que la estuve cutreando pero carla al final hay que terminarla y la he terminado me ha gustado mucho 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 si la pudiera conseguir pagaría por ella lo que fuera fijaros como corretor sabéis que no uso mucho corretor pero a veces si lo necesito y he usado tengo otro ahora en uso con otro tono porque este es muy clarito pero me gustaba porque iluminaba la zona y es de Belly Poallergenic es de la gama que siempre tienen ellos no sé si lo estaréis viendo de Belly Poallergenic un corretor bueno cubre ojeras cubre tonos oscuros quizás no muy amoratados y va muy bien la verdad es que son unos buenos corretores ya he acabado dos o tres de estos y van muy bien y tienen un precio excelente no os las enseño como prebase porque yo la utilizo como base y estáis hartas de oírme hablar de ella porque ya no sé cuántos botes llevo la juice free de Belly Poallergenic esto fue un descubrimiento fantástico últimamente ya os he comentado que en en primor en maquillaria en Paco Perfumerías está agotadísima y no sé si la retirarán me muero tengo una en uso una en el camping y tengo dos o tres en reserva porque me las he cogido pensando que puede ser que las estén retirando sería de locura que lo hicieran sería una auténtica locura que lo hicieran son súper buena es yo digo mirad hoy yo la llevo exclusivamente ella sin más después llevo lo que es el bronceador el colorete y no llevo nada más en la piel más que esto es súper bueno solo tiene un defecto y os lo he contado muchas veces y es el puñetero pan esto es una caca hay algunos ya van dos que no funcionan desde el primer día y hay otros que funcionan hasta la mitad y al llegar a la mitad dejan de funcionar y se acabó y lo demás lo tienes que sacar o bien con el propio palito de aquí con ese propio palito o bien con la espátula y es una pena porque es un productazo a un precio muy bueno cuesta 8 con algo y dura un montón porque necesita se extiende muy bien y es una pena es una prebase pero con mucho color con lo cual para mi me vale perfectamente como base y es la que uso a diario por eso vais a ver que uso muy pocas bases una es esta que también es de BED no de BEL hipoallergenic pero si de BED que es esta no se si ya la tienen porque ellos cambian continuamente de bases esta iba muy bien es una base como me gustan a mi ligeritas no son potentes no son fuertes no son de una cobertura máxima pero si tiene cobertura te deja la piel muy natural y esta me ha gustado mucho creo que aún tengo otro tarrito y esta de Physician and Formula ya sabéis que nunca fui capaz de decirlo está muy cochinono es de de estas de Cusio que venía así y es así aún me queda alguna pero de creo que es de Dior la que tengo si si es la de Dior y esta iba muy bien aquí ahora se ve muy oscura pero no era oscura ya no tiene nada porque desde que se ha acabado lleva como un mes ya en la papelera de productos terminados los envases de Physicians antes eran fantásticos no sé si ahora la verdad es que no he vuelto a oír hablar de esta de esta marca pero a mí me gustaban mucho los productos de ellos y esta base de maquillaje era perfecta ligera no era nada sabéis que las Cusio suelen ser bastante mazacote esta no en absoluto y era muy muy agradable el tono era ese bueno una cosa que dejé atrás que no es de maquillaje en sí pero si es para limpiar las brochas de maquillaje el limpiador de MAC que ahora se han pasado cuatro puertos de estar desde hace años y años a 12.50 lo pasaron a 15 y en menos de un mes lo han subido a 17 una exageración pero sigue valiendo mucho la pena mucho mucho la pena este trae 235 mililitros tiene este problema que siguen poniendo ya sabéis lo cutres que son en MAC con el tema de los dispensadores de maquillaje que lo tienes que comprar aparte cosas así cosas de estas raras que no sea que viene y este es uno de ellos esto se supone que es para que tú mojes la brocha pero claro si con semejante boca tú vuelcas esto encima de la brocha te fundes la mitad del producto entonces todo el mundo lo pasa a un spray yo también lo tengo un spray lo tengo en las botellas de ellos pero con un puenzador que he conseguido largo no me acuerdo de qué bueno pues este se guarda porque vale para el back to mac fijadores de maquillaje de esos tengo varios porque me he propuesto acabar todo lo que tenía bueno ya sabéis que uno de mis preferidos como fijador el Hangover de Too Faced para mí es de lo mejorcito aparte te hidrata el maquillaje y lo mantiene el más conocido quizás el eyeliner este era el ultra glow bueno pues a ver es muy conocido es muy bueno pero a mí me gusta mucho más el Hangover que este pero está muy bien por supuesto también este de MAC de la gama Lightfoot Full que no sé si la siguen teniendo es un fijador de maquillaje que más bien lo que hace es rehidratar el maquillaje en sí de forma que no se te cuartea no se pone feo está muy bien pero no deja de ser igual yo creo igual que no tengo ninguno ahora por aquí creo que no me debe quedar ninguno que el no me acuerdo el nombre el de toda la vida de MAC yo creo que es exactamente el mismo pero bueno está muy bien son muy buenos fijadores y sí en algún momento podréis reponerlo lo que pasa que ahora tengo uno que me gusta mucho 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 que es este me ha enamorado voy con el tercer tarrito uno me lo mandaron ellos y no lo probé al principio lo dejé ahí en el armario y tal y llegó un momento en que dije bueno voy a probar esto me ha gustado muchísimo tengo uno en uso y ya he acabado otro anteriormente es a base de ácido y alurónico y aparte de fijar y hacer el efecto que me hace el hangover que no me lo hacen otros fijadores por ejemplo el alniter no me hace ese efecto pero el hangover sí que me lo hace que es hace como que todo lo que has aplicado el contorno el colorete lo unifica y lo deja como todo perfecto se siguen viendo las cosas pero sin cortes sin nada se ve la piel super bonita bueno pues esto hace lo mismo pero además se nota el ácido y alurónico es una pasada te deja la piel que es una auténtica pasada tengo que pensar en coger otro porque este ya va por aquí lo uso todos 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 los días todos y es una pasada me gusta muchísimo y luego más que como fijadores como hidratadores de la piel hidratadores del maquillaje sabéis que a lo largo del día el maquillaje se va quedando seco se va pues en tantas horas no está el maquillaje no está para estar 14 horas y yo lo soluciono con esto sabéis con el nanodifusor que lo tengo en el bolso con un tónico o con este tipo de sprays que los uso más en verano porque son muy fresquitos por un lado el de aven que todos lo conocéis este es el formato de bolsillo de bolso y está el gato por ahí berreando porque está Juan y con Juan se pone muy mimoso y por un otro el agua termal de Vichy que es uno de los que más me gusta me gusta más que el aven me gusta muchísimo pero no lo hacen en formato pequeño y bueno pues este es de 150 mililitros y este que está muy cómodo para llevar en el bolso tiene 50 y la verdad es que son quedan súper frescos son súper buenos este tengo que cogérmelo porque bueno ya no tengo ninguno y quiero cogérmelo ahora sobre todo ahora en este tiempo de calor que me viene súper bien un accesorio que me dejé atrás y es la la esponjilla esta de maquillaje de Tati Beauty la verdad es que no la he usado tanto está toda toda despeluchada está además rara como si la esponja de dentro se hubiera deshecho no me ha salido nada buena porque no la he usado tantísimo y en cambio las de Gotty sabéis que Gotty había sacado en una de sus colecciones con Crash había sacado unas esponjillas son estas son un poquito más pequeñas yo tengo dos y fijaros esta la he usado muchísimo siempre que uso un maquillaje compacto lo aplico con esto y las uso mucho 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 y sin embargo mirad están impecables tengo las dos impecables y esta que la he usado mucho menos pues está hecha una pena así que se va a la basura me dejé antes con las prebases la prebase de ojos que me la habéis visto porque la he usado la he aprovechado últimamente para haceros las probitas de las paletas de Jeffree Star que tenéis el vídeo subido esta es la también la Stip 1 que es para los dice ojos y labios yo nunca he hecho prebase en los labios y es de Make Up For Ever esa y luego he acabado de cejas tres productos son dos pero son estos estos lápices ya os he hablado estos bolígrafos de Benefit son no sé si lo llegaréis a leer al ser plateado eran unos bolígrafos fantásticos aún me quedan creo que dos porque cuando me enteré que los sacaban busqué donde los tenían y me cogí todo lo que había venían ahí diferentes colores venían tres colores de ceja y los otros eran correctores los otros estos están bien están perfectos no sé si no los voy a tirar por si no los voy a tirar porque el oscuro oscuro está perfecto y si encuentro a alguien que tenga esa ceja así oscura pues se lo se lo voy a pasar se lo voy a pasar y luego además me valen los correctores pero ya los voy a sacar de cejas porque ya para mis cejas no y luego ya sabéis el lápiz de Sephora fantástico súper bueno es un producto básico de Sephora y súper bueno muy bien de precio y que funciona genial aparte tiene mucha mina porque estos lápizitos de estos lápizitos de mina que son tan finitos al final te viene un trocito así de por lo menos en los de en los de Benefit te viene un trocito así de nada y en cambio este trae prácticamente casi todo lo que es el lápiz es mina así que muy muy bien es un producto que repongo tengo otro en uso he acabado dos long lasting el número 13 que ya sabéis no es el que llevo hoy hoy llevo otro mucho más clarito y el número este no me acuerdo cual era y el número 67 este es un color verde un verde muy lo veis ahí un verde muy muy bonito ya lo he repuesto y este pues tengo otro todavía y es un un long lasting sin el que no me quedo porque muchos días de la semana me maquillo con él sabéis que tengo mucha ropa malva morada y me encanta el morado y entonces bueno pues este también es un long lasting pero es otro es otro tono es más clarito mucho más clarito fijaros es mucho más claro y este es el 58 pero este el 13 es el de siempre el que he usado siempre y es súper chulo súper ahora que estábamos terminando he tenido que cambiar de batería y me queda poquito me quedan simplemente los ambientadores porque los considero perfumes y los perfumes de ambientadores en mi caso este el de Rituals de la gama Imperial Rose creo que lo veis es súper rico es este es este mismo que tengo aquí es este trae este tipo de palitos el palito de siempre trae creo que seis palitos estos que dicen que son los pequeños traen 100 mililitros y dura en torno a un mes un mes sí un mes quizás un poquillo más porque desde que se acaba lo que es el líquido los palitos siguen oliendo durante un tiempo a lo mejor un mes y una semana pero más o menos van por ahí súper bien súper recomendables pero caritos ambientador para el baño que no viene para baño pero para mí es ideal para el baño yo ya tengo el grande este me vino en un calendario es de la gama Offmer también de Rituals este me vino en un calendario yo no sabía ni que tenían ambientadores y ya tengo el grande porque es genial simplemente genial bueno este cacharrito lo voy a guardar y porque después para llevar me parece fantástico porque es pequeñito de 50 bueno 50 mililitros y el otro es bastante más grande y bueno pues me encanta me encanta para el baño me parece lo más de lo más y este que decía que era un spray corporal de Lash pero a pesar de que a mí el olor del Snowfady me encanta el este spray como spray corporal era muy potente y se hacía muy fuerte se cansaba mucho porque te encontrabas todo el día oliendo a chuche pero como cuando te lo echabas súper bueno no sé si lo han vuelto a sacar yo creo que estas navidades no lo vi pero lo he utilizado para ambientar la casa y ahí sí ahí me ha gustado muchísimo y aparte me ha durado la vida dejé atrás una prebase la mejor aparte de la que yo utilizo como base que es el Soft Focus de Rodial esto esto es una pasada teóricamente es un una base una prebase iluminadora pero deja la piel súper bonita no te ilumina ya veis yo lo llevo lo llevo siempre siempre me maquillo con él y es esta fijaros ya como la tengo o sea he acabado esta y mirad como tengo ya esta vale muchísimo el precio que cuesta y yo la utilizo todos todos los días con lo cual veis que yo no llevo la piel brillante yo eso que ahora se lleva mucho de la piel súper brillante que parece que va grasosa no no me gusta nada 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 y es que pienso que nos manejan sale uno diciendo que ahora se lleva lo que durante años y años hemos intentado tapar con cosas matificantes con cremas polvos y demás matificantes y ahora se lleva el llevar la piel súper brillante como si fueras una bombilla no simplemente nos cambian para que nosotros sigamos consumiendo pero es muy feo yo no he visto a nadie que le quede bien esa piel una cosa es llevar una piel radiante como sana y otra cosa es llevarla que no es natural para nada ese brillo que te sale por todos los sitios no bueno pues esto no es así pero sí que deja la piel muy muy bonita y a mí me encanta ya lo ves ya lo ves y ya acabé otro anterior yo lo descubrí porque este producto que es un productazo y que es súper caro vino en una cajita de look fantastic creo que un calendario no, no fue un calendario fue una de estas cajas grandes con un montón de productos y me enamoró me enamoró totalmente y ya ya es mío bueno y en cuanto perfumes he acabado tres y Juan ha acabado uno Juan ha acabado la talla de 50 mililitros de la Million de Paco Rabanne me encanta como le queda tanto a él como a Borja Borja también lo usa ahora está usando otras cosas pero lo usó durante muchos años solo esto y me encanta como le queda es súper rico y yo creo que le queda a todo el mundo bien bueno y la estética es súper bonita ya veis un lingote de mujeres más cortitos más bajito es como un diamante ahora no lo tengo creo que aún tenía no ya lo ya lo terminé hace tiempo y es como haciendo como la parte de atrás de un diamante y luego con la parte de arriba dorada pero este es el lingote súper bonito he acabado un perfume de Divain de ya sabéis de inspiración y no yo normalmente le pongo por aquí los nombres pero como este lo reconozco perfectamente pero se ha borrado el número es el 305 que corresponde al escala a Portofino o sea rico 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 muy rico y también he acabado uno de mis perfumes de cabecera que es el Amaris de Givenchy es un perfume profundo este que se parece mucho al original aunque no dura tanto como el perfume de Dior es un perfume muy fresco que nada tiene que ver con otros perfumes más fuertes de Dior es mucho más fresco es un perfume muy muy fresco pero claro el original dura un montón este dura algo menos pero me gusta muchísimo este sí que es un perfume más profundo es un perfume clásico de de Givenchy y a mí me encanta es el Amaris y bueno pues es un perfume que siempre voy a no lo voy a reponer ahora porque tengo varios perfumes tengo un montón de perfumes abiertos pero sí que es un perfume que siempre voy a reponer y este pequeñito que vino en el calendario de adviento de Rituals fijaros que mono es muy bonito bueno es el perfume Leclat y ya sabéis que me he cogido el grande tengo ahora el grande porque me ha gustado muchísimo es un perfume súper rico no es fresco pero tampoco es demasiado pesado y es un perfume que se puede llevar por el día o por la noche y dura muchísimo su olor dura todo el día bueno pues eso me ha gustado tanto que me he cogido el grande y por último un clásico muy conocido el Light Blue de Dolce y Gabal esta era la talla de 100 mililitros ya sabéis que es un un perfume perfume que huele a mandarina naranja mandarina súper rico súper súper rico muy bueno y bueno pues es un clásico así que lo repondré sí seguramente pero no ahora porque ya os digo que primero tengo que acabar perfumes bueno pues esto es todo por hoy y además por hoy ya lo grabo más espero que os haya gustado espero que hayáis visto cositas interesantes que os puedan valer y espero sobre todo que lo hayáis pasado bueno pues como siempre digo un ratito agradable conmigo yo lo he pasado bien con vosotras y bueno pues ya nos vemos en el próximo vídeo un besito a todas y a todos y nos seguimos portando bien chao chao